hola cocinillas bienvenidos de nuevo a mi canal cocinando con eva hoy os traigo una receta muy rica flamenquines espero os guste y vamos con los ingredientes cinta de lomo de cerdo hecha libritos después se los enseñaré cómo son unos 14 tenemos para el relleno jamón serrano y huevo duro para marinar la carne ajo limón y perejil fresco o perejil seco en mi caso sal huevo para batir para poder empanar y pan rallado vamos con la receta ahora vamos a poner primero a marinar la carne con un poquito de sal como veis y un poquito de ajo picado el perejil yo en este caso lo pongo seco porque no me quedaba fresco perejil y unos chorritos de limón vamos a lavar bien el limón y lo vamos a cortar a la mitad para que sea limón fresco echamos unas gotitas y así vamos a ir haciendo con todos los filetes los vamos a ir poniendo uno encima de otro esto lo vamos a dejar reposar una horita en la nevera no más a nuestro que os guste mucho el sabor del ajo y el limón lo podéis dejar un día para otro pero tendría mucho sabor para mi gusto con un par de horas máximo suficiente veis ajo perejil limón sal así con todos los filetes una vez los tenemos ya todos ha marinado vamos a ponerle un papel film para poder meterlo a la nevera cubierto siempre para que no deje sabor ni olor en la nevera lo cubrimos bien con un papel así y directo la nevera por una yo lo dejé una horita no más mientras tanto preparé el jamón y el huevo como veis el jamón está hecho tiras es el que tengo si fuera en taco mejor pero como tengo en lonchitas pues lo cortamos así y el huevo duro también ahora vamos a preparar nuestra tabla yo la preparé con un film por debajo para no mancharla y voy a poner el filete con el corte como veis eso es un librito cortamos un poco y luego cortamos otra vez hacemos un filete doble la parte gruesa la voy a dejar para adentro se le podría dar con un martillo pero en esta ocasión en esta ocasión no lo haré en el siguiente para que lo veáis ahora lo voy a hacer sin golpear con el filete tal cual veis le ponemos el jamón como os he dicho si fuera un taquito pues sería más rápido pero como es lo que tengo y el huevo 3 trocitos de huevo se va a llevar este 2,2 trocitos de huevo veis hacemos como un rulito bien hecho apretamos todo lo que podemos y giramos no le vamos a poner palillos no le vamos a poner nada si no eres capaz de hacerlo si no eres capaz de hacerlo puedes ponerlo y cuando lo vayas a caer a borrarte donde están y ubicártelo y estamos poniendo un poquito encima a golpear si no tengo martillo para carne como un rodillo lo que te cae es el filete muy buenos goces porque si no manchamos nada lo primero que vamos a poner muy rápido vamos a poner más fina vamos a poner más fina vamos a poner lo que vamos a empezar veis como quedó ponemos el jamón a gusto podéis poner más podéis poner menos pero bueno tampoco os aconsejo llenarlo mucho pero luego no se puede cerrar le ponemos un poquito más y ahora vamos a enrollarlo bien apuntado para tocarlo apretéis menos se debe cerrar después para la delanar veis como quedan así haremos apuntado para cada uno de nosotros entonces lo que vamos a hacer es que no lo tienen que estar aquí me están aguantados según gacharla y pues ahora vamos a dar un poco rasgo le voy a poner lo que voy a poner la harina se hace que cae un poco de meda la carne no se lo se lo están tallando vamos a hacer nuestra cadena y la harina también se hace que no se lo está llamo y la harina y la harina Lo repito de nuevo, le podéis poner un palillito para aguantarlo, pero no es necesario. ¿Veis como lo aprieto? No sé si se puede observar bien en el asquilita, pero ahora lo veréis en el pantalla otra vez. Siempre bien cubierto. Repito de nuevo a la cara. Aquí se puede hacer un palillo. Ahora vamos a hacer un palillo. Ahora vamos a hacer un palillo. Y vamos a hacer un palillo. Ahora volvemos a hacer un palillo. Y vamos a hacer un palillo con una puesta considerable para que se quede bien sellado. Pán rallado, vamos a mojarlo y así hasta que tengamos. ¿Veis como por abajo queda un poquito sin pan rallado? Vamos a mojarlo en el huevo. Vais a ver ahora. Porque quedó, no quedó muy bien sellado. Y le ponemos pan rallado. Así podemos ir haciendo. Si vemos que por una parte no tiene bien sellada el pan rallado, pues le ponemos más. ¿Veis? Y así haríamos con todo. No necesitan palillo ni nada. Se quedan bien sujetos. Listo. Ya los tendremos todos hechos. ¿Veis? Con una buena forma. Y vamos a poner a calentar una sartén con abundante aceite para freír. Como sabéis, ya me conocéis los que veis mis vídeos. Aceite de oliva virgen extra. Los ponemos a freír en una temperatura media alta. Cuando empiece a freír, le bajamos un pelín. Que no esté muy alto. Si no, se harían por fuera y se quedarían crudos por dentro. Y los dejamos que se vayan haciendo unos 10 minutos, 5 minutos por cada lado. Necesitan hacerse por dentro. Por eso la temperatura del aceite debemos bajarla un poquito una vez que los ponemos en el fuego. Y los pondríamos a secar en un papel absorbente. Después sacarlos y ya está. Este sería nuestro resultado. Mirad que sencillo. Esta es mi presentación. Unas patatas fritas, un poquito de ensalada y como no, submayonesa. Espero os haya gustado. Suscribiros a mi canal para más vídeos como este. Y dadle me gusta si os gustó la receta. Mirad que pinta más rica. He de deciros que estaban espectaculares. Nos vemos en la próxima.